Después de que el ministro de gobierno, Carlos Romero, presentara el informe médico forense que reveló que una canica de cristal fue la que acabó con la vida de Jonathan Quispe Vila cuando participaba de una protesta en la ciudad del Alto, la Defensoría del Pueblo también realiza una investigación de oficio. Delegadas adjuntas informaron que presenciaron toda la autopsia del cadáver de Jonathan Quispe. En el caso de la Defensoría del Pueblo se apertura la investigación de oficio y se van realizando distintas acciones defensoriales. Las que ya hemos realizado ha sido el acompañamiento en el levantamiento del cadáver y en el traslado de la Caja Cordes hacia la morgue para la realización de la autopsia. Como tercera acción también hemos acompañado todo el procedimiento de la autopsia conjuntamente la Secretaría General de la UPEA y dos médicos docentes, entendemos también de la Universidad Pública del Alto, que acompañados de ellos nosotros hemos presenciado todo el procedimiento de la autopsia, hemos presenciado el momento en que se ha extraído del pulmón izquierdo la canica de fibra de vidrio del cuerpo de Jonathan Quispe. La Defensoría del Pueblo solicita también un informe a la Policía Boliviana sobre el plan de operaciones que se hubiese desarrollado y el listado de policías quienes intervinieron en el sector. Además convoca estudiantes de la UPEA que estaban con Jonathan Quispe a colaborar con investigaciones. Estamos pidiendo a todos los universitarios y a todo ese sector que vengan a la Defensoría a hacer sus testimonios, a dar sus declaraciones si han visto algo, a denunciarlo, no tener miedo, decirlo y a las autoridades poner el mayor empeño para que esto de una vez por todas se aclare y se busque a los responsables de esta situación. La Defensoría del Pueblo continuará con el seguimiento del caso para que esta situación se aclare y se busque a los responsables.